¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de este fantástico DLC Legend Patrol de Dragon Ball Xenoverse 2 que estamos viviendo aquí en el canal. Hoy vamos a jugar un nuevo episodio, como siempre, lógicamente, desde que hemos anunciado este DLC, que es espectacular, y lo vamos a vivir todos juntos, todos juntos. Es importante que para que la serie continúe, pues apoyéis el vídeo. Una cosa muy importante que tengo que deciros es que, esto es muy importante, pronto van a venir juegos de Dragon Ball antiguos, de PlayStation 2, sea Tenkaichi, sea Infinite World, sea Budokai 2, varios juegos de Dragon Ball que os van a gustar. Infestación, Azote Saibaman. Voy a intentar en este episodio, aunque va a ser un poco complicado, voy a intentar en este episodio terminar toda la saga Saiyan, ¿vale? Toda la saga Saiyan. Vamos a quitar las cosas más esenciales y demás, menos esenciales, y los vídeos y demás los vamos a dejar, porque recordad que estamos viviendo el Xenoverse 1, y es muy importante que vamos a hacer directos, pues bueno, de cositas secundarias, como misiones secundarias en el canal y demás, si yo creo que os pueden gustar. Directos bastante, bastante, bastante tochos, ¿eh? Bastante, bastante tochos. Tenemos allá a Goku. ¡Maldición! Están los monos. No recuerdo que estuviesen los... los Ozarus ahí. No recuerdo que estuviesen los Ozarus ahí, gente. Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Las escenas molan. Parece que la historia, o por lo menos el principio, es más eléctrico que el principio del 2. ¿Podría ser? ¿Podría ser que es más enérgico o más, yo qué sé? Lo veo un poco más... Bueno, yo con la peluca del traje del Rivegeta, que por cierto, tenemos que entrar en directo para conseguir esas cositas, pero yo con la peluca ahí, ¿eh? A tope. A 60 FPS, con mi Super Saiyan God. Nosotros vamos ahí a reventarlo todo, gente, y ya está. Vamos a reventarlo todo, y ya está. Ya está, gente, a reventarlo todo. A reventarlo todo, y ya está. Dragon Ball. Dragon Ball o Xenoborzo. Y ya está. Está bastante bien esas escenas, ¿eh, CGI? Bueno, Yamcha y Tensian, por supuesto. Ojo, ¿eh? Que aparecemos ahí. Con las patillas de Curro Géminés. Infestación, a suerte se llevan. Bueno. Esto va a acabar súper rápido. Venga, otro. ¿Cómo te atreves a pegarme, compañero? Vale, yo me acuerdo que en el Xenoborzo 1 esta misión la perdí. ¿Puede ser? En el principio de la serie esta misión la perdí. Yo lo recuerdo. Bueno, 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 compañero. Bueno, 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 bueno Todos fuera ya Vale Es que me da igual Me los cargo a todos y ya está Es que me los cargo a todos Ese Sivanman es un poquito más grande que el verde, ¿no? Es igual No, vale, vale, vale Es igual, es igual Vale Siguiente Continuemos Continuemos, gente Continuemos este fantástico DLC Legend Patrol Que está en la tienda Vamos a continuar, por supuesto Sí que sí Sí, señor Estas escenas molaban más A mí me gustaban más Si hubiesen sido así A 60 FPS Con los gráficos del Xenover 2 Como estamos viendo ahora Serían increíbles Pero bajaban un poquito Bajaban un poquito Vale, Nappa Vamos allá Recordar que estos gráficos no son de PS4 Son de PS3 PS3, eh Y han ido aguantando Vale Eso es lo que pasa en realidad Vale Vamos a poner el compañero Muertísimo ya Muertísimo ya Vamos a ir a por los Ozarus Claro Es que estas sagas Pues se hacen Chiquititas Súper sencillas Ahí está Son Geku Son Geku Riva Moriwa Mira Goku ahí Mira Goku ahí, eh Mítica escena Que es el final de Super Ahí estamos Ahí estamos Bueno, eso está por Nappa De una evasiva me lo he cargado De una evasiva Me lo he comido Espectacular, eh Espectacular que de una evasiva Bueno, tengo que ir a por Vegetta, calla Lo bueno es que no hay tiempo aquí Vale, si le doy, creo que lo Mira, captura de Vegetta De pantalla Fondo de pantalla Siempre digo captura de pantalla, tú Las escenas son brutales Las escenas son brutales Son brutalísimas, gente Son brutalísimas El choque de poderes estaría muy bien en el Xenoverse El choque de poderes estaría muy bien en el Xenoverse Y esto en 60 FPS Vivir la historia en 60 FPS Vamos a continuarla Tenemos esta parte Tenemos vídeos de sobra Para sacar He sacado una S A pesar de que los he reventado He sacado una S Bueno Bueno No está mal Not bad No está mal Hemos sacado una S Podría haber sacado una Z Pero bueno Como mola esto Como mola Ahí estoy yo conmigo Venga no Zaru Te vas a convertir en no Zaru Wow Tremendo Bueno Tanto como es tu fin El poder 10 de Vegetta Si está muy bien eso Pero no pasa nada Verás Me ha dado Me ha dado Me ha dado Un momento Un momento Estoy concentrado Para tu casa Para tu casita Súper escena Otro más Si le tengo que pegar Un golpe Y ya está Como mola esto En el 2 sale Nappa y Vegetta Aunque es Jiro El que le corta la cola Pero bueno Aquí cambia un poco La historia Aquí la historia Es un poco diferente Es un poco diferente Vale Vamos a ver si acaba esto De la saga Saiyan Yo creo que sí Hay escena Y esta la hemos completado Este bloque Lo hemos completado Creo Creo El orgullo del príncipe De combate limitado Vale Continúa Vegetta Miradlo con el traje roto Yo creo que tenía más cariño Al Xenoverse 1 A pesar de que el 2 es mejor En cuanto a mecánicas No lo veo No lo veo No lo veo Fuera Mira Fug Gracias por seguirnos en Twitch Wow Creo que ahora ya Sí que viene la parte final Bueno Bueno por lo menos Hemos sacado una Z Por lo menos Hemos sacado una Z Gente Por lo menos Hemos sacado una Z As it Vale Ahora se lo llevan Está bien recordar esto Del DLC de Legend Patrol Volver a vivir El Xenoverse 1 Me dijisteis muchos Que lo subiese Y volver a vivir esto Es increíble Ahí estamos nosotros Diciendo no ¿Por qué me detienes? Porque sí hombre Porque sí Krillin no la líes Krillin no la líes No la líes Deja que Vegetta se vaya Deja que sea feliz Deja que disfrute Que disfrute un poquito No te preocupes No te preocupes Compañero Mira Fuera Creo que hemos completado El bloque de los Saiyans Creo que lo hemos completado Por fin Volta a la humanidad Tal 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 Tenemos aquí a Trunks Un poquito mosqueado Tenemos escena Ahí de Toki Toki Ah vale Aquí viene La Kaioshin del Tiempo Por primera vez Conocemos allá La Kaioshin del Tiempo Buen diseño Buen personaje Es de muy alto rango Está pegando de ahí gente Trunks está que vamos Sí que confío Sí Trunks Sí que confío Bueno pues Segundo episodio De esta fantástica serie Esto lo vamos a pasar Kaioshin del Tiempo Lo siento Bueno nos habla un poquito De la historia Y demás De la Kaioshin del Tiempo También quiero que hagáis esto Vosotros mismos En el siguiente episodio Iremos de la fuerza de Jinju Y ojo cuidado Porque atendedla A la campanita Y sobre todo en Instagram Que estoy subiendo vídeos De Dragon Ball en Instagram Importante tener la campanita Activada Porque vamos a subir directos Del DLC 14 Y quiero que estéis ahí Pendiente de ello Vale Muchas gracias chicos Por estar aquí Por acompañarme Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao